Buena gente de youtube, como están? Bienvenidos a un nuevo video para este canal Y pues bueno gente, en esta ocasión estamos aquí en un carcour Un kawaii skill test, así que pues bueno gente, vamos a ver que tal sale este carcour Es un kawaii skill test, XL-6 grados, no se que pedo Pero bueno gente, son 16 puntos de control, vamos a ver que tal sale este kawaii skill test La verdad es que me gustan mucho las creaciones de este creador Así que pues bueno, vamos allá con todo el quizazo gente, vamos Perfectísimo, ok gente, como les dije, me gustan muchísimo las creaciones de este creador O sea, crea muy bien, y pues bueno gente, vamos allá que se puede Bueno, 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 aquí hay un suelo invisible, hay que tener cuidado Vale gente, vamos por acá, por esta carretera, vale, perfecto Vale, brutal, lo estamos haciendo brutal de momento gente Así que nada, es un kawaii skill test con el Mini Cooper Que es este carro que la verdad me gusta muchísimo, o sea, es muy bonito Es muy bonito el Mini Cooper, con la rueda de Fórmula 1 la verdad es que queda guapísimo Pero bueno, vamos allá, vamos Vale, perfectísimo Agarramos puntito de control Y son 16 puntos, eh Vamos a tirar esto, vamos a tirar esto porque me sale de los cojones No, me sale de los huevitos Literalmente, eh Me sale de los huevos tirar eso, así que nada Vamos ahí con nuestro personaje, nuestro mono ahí dentro del carro, no Que está flipando en este momento Así que nada gente, vamos, 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 vamos Que se puede ganar esto Vale Llevo las manos todas peludas gente, miren, no puede ser, eh Mucho yuppie, mucho yuppie Vamos, vamos Nos vamos Vale gente, la verdad es que nada El parkour está siendo magnífico O sea, literalmente son muy bonitos los parkour que hace kawaii Vamos Uy, no, me pasé Bueno, primera caída gente, primera caída, primera caída de no sé cuántas más nos caeremos Pero bueno Vamos No, 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 no Bro, pero sí, está súper fácil esta parte A ver, empezamos ya con lo complicado, eh Empezamos ya con lo complicado Ahí estaríamos, perfecto, agarramos la curva perfectamente Vamos Perfecto Vale gente, ahora sí lo estamos haciendo bien Ahora sí lo estamos haciendo bien Vamos, perfectísimo, bro Vale, perfecto Agarramos puntito de control y Llevamos 6.16 gente Esto está siendo sumamente fácil de momento Pero Kawaii siempre pone a veces cosas complicadas, eh Así que bueno, vamos, vamos, vamos Que se puede ganar Vamos Perfectísimo Vamos por este suelo verde con blanco A ver gente, por la izquierda o por la derecha Por la izquierda o por la derecha Por la izquierda o por la derecha Vale, la derecha, la derecha Ah, no, que no era por la derecha Ah, sí, 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 sí Que aquí están las plataformas Yo ya estaba diciendo, bro, que está pasando aquí Por donde está la plataforma para pasar Pero bueno Vamos Perfecto Ahí estaríamos Casi nos caemos Vale, perfecto Ah, que por la izquierda también había Plataforma Yo pensé que era Solamente por un lado Vale gente Aquí el minicurber Se puede sacar el Ahí está gente Vale, hay como más flow, no Ahí va nuestro personaje dentro Nuestro Primate Que Lo rapté gente Lo rapté al primate Pero bueno Bueno, 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 bueno Gente Medio drift que me hice El medio drift que me hice Gente El medio drift que me hice A ver Vamos saltando De plataforma en plataforma Le quitamos el techo al carro Gente Para que con más flow, no Porque Aquí somos todos Unos malditos máquinas Vamos Vamos Ok gente Aquí hay una pelota Para afuera la pelota Para afuera Ahí está Y rebotó con la pared O sea, literalmente Fue como un pase eso Vale gente Vamos por acá Por estos arcos La verdad es que el parkour Me está gustando muchísimo Tiramos la pelota 20 RP gente Vale, perfecto Nos dan RP Por tirar pelotas Nos dan RP Por tirar pelotas Así que Vamos Sí, sí, sí Esa pelota no se cayó Ah, sí, sí, sí Se cayó Vale gente Queda la última pelota La tiramos también Porque nos dan RP O sea, la verdad es que Es increíble que te den RP Por tirar una pelota Vamos Vale gente Aquí ya empieza lo complicado Aquí ya tenemos que hacer Un poco de equilibrio Con la rueda de la Fórmula 1 Va a ser un poquito más complicado Porque El coche lo hace más ancho Pero bueno Vamos Vale Perfecto Hay que tener Concentración Mi gente Y pasarlo bien ¿No? O sea Hay gente que Ve mis videos comiendo Vale No, 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 no No te caiga No Uf, uf No Uf Gente Uf, 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 uf Está un poco complicado Uf, casi me caigo Gente, casi me caigo Literalmente casi me caía Vale gente Vamos Vale Saltamos de plataforma En plataforma Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado no Agarra el punto de control Por lo menos No agarré el punto de control Gente No puede ser, eh No agarré el punto de control Bueno gente Vamos a tener que Respaunear Desde el principio Vamos Perfecto Perfectísimo Todo por ir rápido Hay gente Todo por ir Todo apresurado Aquí hay bombas, ¿no? Bueno, bueno, bueno Que no me quiero comer Una bomba troll La verdad No me gustaría Comerme una bomba troll Vamos Por el mar Gente Vamos por el mar Aquí hay que tener cuidado Porque la rueda Formula 1 Sobresale muchísimo Vale, vamos Por aquí Por el muelle Todo tranqui Vamos Ahí estaríamos gente Agarrando un puntito De control Vale, quedan Tres puntos de control Así que Bueno, vamos a ver Que hay Vale, vale Agarramos la señal Agarramos la señal Vale, perfecto Saltito por aquí Bueno, ya quedan Pocos puntos de control Para que se acabe la carrera, eh Quedan pocos puntos de control Para que se acabe la carrera La verdad es que me ha gustado Muchísimo Uy, uy, uy Uy, esa parte está muy buena Para sacar miniatura, eh Esta parte Esta parte está muy buena Para sacar miniatura Voy a sacar una miniatura Aquí, pero con el techo Para que sea Épico, gente Vos sabés Ahí está Ahí está Para que sea épico Ahí Jugando al Tetris Se imaginan, gente El título de todo Clip, bebé Vale, vamos Vale, ahí estaríamos Gente, perfecto Saltito por aquí Saltito por allá Vamos Perfectísimo Otro saltito por aquí Bueno, ya no hay Más saltos, eh Vale, bajamos Por acá, gente Y bueno Queda solamente Un punto de control más Y la meta Vamos La verdad es que el parkour Nada, gente Un parkourazo Muy épico De kawaii skill Test XL 6, 5 40 No sé cuánto Pero bueno Vale, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Tiene como 40 Skill test El kawaii este, eh Y no es broma Vamos No, 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 no Se cerró justo Ah, que era troll Que era troll, mi gente Que era troll, eh Que era troll Y no me la estaban contando Que era troll Vale, gente Ahora sí Vamos, vamos, vamos Ahora tenemos que A ver, vamos Vamos Antes que se cierre No Llega a la meta Llega a la meta Por lo menos agarra la meta, bro Pero No puede ser, eh Me jodí antes de llegar a la meta Y me caí al agua No puede ser La tenía tan cerca la meta, gente Bueno, vamos, vamos, vamos 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 Dime que la No la agarro, gente No agarro la meta todavía, eh No agarro la meta todavía A ver, vamos Rápidamente Vamos, vamos, vamos Antes que se Cierre Antes que se cierre eso Vamos Ahora sí, gente Ahora sí Agarramos la meta Bueno, gente Denle like Suscríbanse Y nos vemos Hasta la próxima Adiós, gente Bye, bye Bye